a todos por estar acá el día de hoy. Mi nombre es Carolina Navarro, soy manager del equipo de Wisen Academy y antes de iniciar con la plática, demo y demás, me gustaría darles una pequeña introducción de qué es Wisen en caso de que no sepan aún o no sepan en qué foro están. Entonces, bueno, Wisen es una compañía que se encuentra en San Francisco con oficinas en Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México, Barcelona y Ho Chi Minh, Vietnam. Nos dedicamos al desarrollo de software ayudando a empresas grandes que no todas puedo decir el nombre, pero a crear mejores productos y soluciones así llegando a miles de usuarios en todo el mundo. Una de las cosas que nos reconoce mucho como Wisen y como compañía es nuestra cultura y en específicamente nuestra cultura de empoderamiento hacia los empleados y de la parte de educación y cómo damos a cambio a la comunidad. Entonces, dicho esto, fue que se crea Wisen Academy, que es un programa en donde damos cursos completamente gratuitos a la comunidad y también a la parte interna, o sea, nuestros Wiseners, en desarrollo de software, technical writing, product management, ciencia de datos y, por ejemplo, UX Design también por acá lo tenemos. Entonces, hemos el día de hoy llegado a más de 20 mil estudiantes. Iniciamos en el 2017 y, bueno, pues ya vamos hasta los 20 mil. Muchísimas gracias a todos los que siguen siguiéndonos y recomendándonos. Y una de las cosas que esto lo hace muy enriquecedor es la parte de los partnerships, en donde nos gusta traer a diferentes empresas a que hablen desde su experiencia, desde sus productos, desde sus tecnologías. Entonces, por esto mismo, el día de hoy por acá tenemos a Microsoft en partnership con nosotros. Vamos a estar desarrollando diferentes eventos a través de este, lo que queda del año y esperemos que continuemos con esa alianza, creando más cosas. Entonces, bueno, con esto dicho, le paso el micrófono a Isaac Carrada, quien es la persona que se encarga de todos estos partnerships de parte de Microsoft. Muchas gracias por estar por acá. Muchas gracias, Caro, por el foro. Muchas gracias a Wiseline y, sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por unirse. Primero me presentaré a mí, que soy el menos importante aquí. Mi nombre es Isaac Carrada y llevo justamente relacionamiento con desarrolladores para Microsoft México y Hispanoamérica. Y hoy tengo el gusto de traerles, bueno, les voy a anunciar dos cosas. La primera es ahí en el chat les puse una URL. Esa URL es para que puedan aplicar a cursos de certificación gratuitos de Asher. Estela Z900, Estela Z103, Estela, todos es un, es un, este, es básicamente de X, pero a través de ese forums lo pueden, pueden acceder totalmente gratuitamente. En el campo de empresa, si no pueden empresa, este, pueden poner Wiseline y es más que suficiente para que los, los acepten. Muchas gracias, José Ramos. Este, y ahora ya, listo. Eso era lo único que les quería presentar. Bueno, digo, también si, si les interesa, este, lo de las comunidades de código o todo este tipo de cosas, con mucho gusto me pueden contactar. Este, Isaac Carrada, así me pueden buscar en LinkedIn y podemos ver qué armamos, ¿vale? Ahora tengo el gustísimo de presentarles a todas estas personas de talla mundial. Empezaré con Humberto Jaimes, si no, si no los conocen. Este, Humberto Jaimes es desarrollador de Samarin desde 2013. Este, también es programador de .NET y de Azure. Eh, ambos son Microsoft MVPs. Este, concretamente Humberto es MVP en tecnologías de desarrollo y es líder de comunidades en Ciudad de México. Y, pues, lleva ya bastante tiempo siendo instructor sobre, sobre Samarin y este tipo de tecnologías. Y, pues, es un honor, primero que nada. Muchas gracias, Humberto, por tenerte acá. Este, y el segundo rockstar que les voy a presentar es el Dr. Rudo SQL. SQL. También se conoce como Jesús Gil. Y, bueno, es, es todo un máster. Yo creo que me tardaría la, la hora y media presentando su, su currículum. Pero, pues, ¿qué, qué les puedo decir? Lleva más de 15 años siendo experto en todo lo que es, este, SQL Server y todo lo que son bases de datos. Este, ha sido speaker en todo lo que es Latinoamérica. Es nuestro MVP de Data Platform. Eh, también es coautor, de hecho, de la guía oficial de inmigración de SQL Server. Eh, en 2012, me parece. Y, y me parece que también es coautor. Ay, 2014. Ah, y 2014. Ahí está ya. Este, entonces, tiene, tiene dos libros y, bueno, una experiencia gigantesca. La verdad, es, es un honor tenerlos ambos aquí. Y, y, pues, estoy seguro que será, será de valor para, para todos. Obviamente, yo aquí me voy a quedar también. Siempre aprendo muchísimo con ustedes. Eh, y, pues, ya. Eso es todo lo que yo iba a decir. Eh, les cedo, les cedo la palabra a ustedes, nuestros maestros. Eh, muchísimas gracias. Eh, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Vamos a, a, a comenzar esta sesión. Eh, como comentaba, eh, mi estimado Isaac. Eh, tanto Humberto Jaimes como a un servidor. Eh, vamos a tener la oportunidad de estar hablando sobre el tema de Azure. En este caso, hablando de la parte de lo que es el tema de desarrollo con la parte de bases de datos y cómo podemos hacer la implementación directamente dentro de lo que sería el tema de, este, de Azure como tal. Humberto, por favor. Pues, bueno, igual, buenas tardes a todos, todos los que están participando. Y, bueno, gracias por la invitación, ¿no, Isaac? Equipo de WiseLine. Y, pues, sí, vamos a estar platicando sobre temas de, de Azure, temas de bases de datos, almacenamiento, que ahí Jesús va a estar contándonos un poco sobre eso. Y luego, yo voy a mostrarles un poco sobre el tema de integración continua, de contenedores y desarrollo con NetCore. Bueno, ya no es NetCore, ya, NetCore desde ayer ya es la moda. Ayer, ayer, hoy y mañana va a ser la NetCon, pues, está ahorita en proceso. De hecho, ahorita creo que está la última sesión. Y ya liberaron directamente el tema de NetCore. Entonces, ya el proyecto de demo que tengo ya está sobre este nuevo framework, ¿no? Que es el avance. Igual, si no han visto sobre eso, podemos tomar un momento para eso. Pero, pues, creo que comenzamos con la parte de datos, ¿no, Jesús? Sí, de hecho, muchísimas gracias, Humberto. Justo es lo que íbamos a comentar, que en este caso, Humberto nos va a estar apoyando mucho con la, la versión, el versionamiento que están apenas liberando. Y, bueno, a nivel de lo que tiene que ver con la parte de la base de datos, nosotros vamos a estar usando la parte de lo que tiene que ver con SQL Server a nivel de SaaS, a nivel de software a SaaS, que básicamente se denomina un DEBAS, un Database Services. En este caso, estaremos usando una base de datos relacional de SQL Server. Y lo que vamos a estar haciendo es la creación de la base de datos. Ahora justo voy a estar platicándoles un poquito con esta parte de lo que tiene que ver con qué es lo que uso, cómo lo uso, etcétera, ¿no? Y posteriormente a ello voy a acceder a la parte de la base de datos, voy a crear unas tablas, voy a insertar unos registros base y después de eso pasaremos a que Humberto, en este caso, traiga la base de datos, la ponga dentro de la parte del desarrollo y a partir de ello muestre cómo se puede estar trabajando directamente con lo que sería la base de datos. En este caso, nos encanta porque de alguna manera lo que estamos haciendo es todo el proceso tal cual, desde lo que sería el modelo CRUD, la parte de lo que va, bueno, en este caso la parte de lo que sería la base de datos, luego el modelo CRUD, la parte de la explotación y demás, ¿no? Y así es como básicamente estaríamos trabajando en este punto, ¿vale? Bueno, lo que vamos a hacer entonces, lo primero es que voy a compartirles mi pantalla, así que por favor, me avisan si ven mi pantalla. Sí, se ve. Sí, se ve. Ok, ahí se ve mi pantalla. Perfecto. Excelente. Bueno, entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a entrar primeramente a la parte de lo que tiene que ver con el tema del portal de Azure, ¿ok? Ok. Recuerden, para entrar, usamos la URL portal.ashure.com, ¿ok? Y obviamente en este caso se requiere tener una cuenta asociada para que en este caso la cuenta nos conlleve a lo que sería el poder estar creando el tema de los recursos. Ok. Básicamente dentro de la parte de Azure, normalmente lo que se requiere es que trabajemos con un grupo de recursos, esta es una nueva manera de poder hacer las cosas, que anteriormente nosotros podíamos tener dispersos completamente todo lo que tiene que ver con la parte de la de la información, los objetos y demás, pero de los años para acá Microsoft lo que hizo fue implementar la parte de lo que es el modelo de grupo de recursos. ¿Para qué nos sirve el grupo de recursos? Pues obviamente como su nombre lo dice, para agrupar todos aquellos objetos, recursos, ítems, etcétera, que tengamos y que obviamente los tengamos en un solo lugar. Ok. ¿Para qué lo vamos a poder estar usando? Pues obviamente podemos hacer un modelo de separación, pueden tener un grupo de recursos que funcione exclusivamente para lo que sería el tema, no sé, de desarrollo, otro grupo de recursos para la parte de Cuba, otro grupo para la producción, etcétera. Dependerá mucho de lo que ustedes quieran estar haciendo, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer primero es que voy a crear este grupo de recursos, este grupo de recursos, obviamente, este, pues le voy a estar llamando este Wasteline, aquí, denme un minuto. Por acá, es que tengo ya toda la parte esta de información, entonces para. Ok. Vamos. Entonces, lo que vamos a hacer es que el nombre se va a llamar Wasteline, ahí está. Y luego, hay tres puntos importantes aquí cuando nosotros hacemos esta creación. Uno, la suscripción, ¿ok? Es decir, de dónde se va a debitar la parte del dinero, ¿ok? Entonces, ustedes pueden tener una suscripción gratuita, ¿ok? Y en la parte de suscripción gratuita, por acá, hace rato, en otro entrenamiento que estábamos ahí comentando, Humberto demostraba que la parte de lo que es el Azure Free Trial Services, ¿ok? Ustedes pueden estar obteniendo toda la parte de lo que son, por 12 meses, ciertos servicios de la parte de Azure, ¿ok? Y en este caso, obviamente, por acá tenemos la parte de lo que es el acceso a servicios. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden estar teniendo un equipo de Linux con 750 horas de cómputo, obviamente, asociado a este tipo de máquina, que tiene un, este, o sea, un giga de RAM, una, este, ¿qué se llama? Un CPU, ¿ok? También, y que en este caso pueden estarlo trabajando, y también una máquina de lo que sería el tema de Windows Server, también aquí lo tendríamos para la parte de lo que sería el mes completo, y esto durante los 12 meses, ¿vale? Y obviamente también tienen acceso, a la parte de lo que sería el tema de la base de datos. Ustedes pueden tener una base de datos de un tamaño de hasta 250 gigabytes, les voy a mostrar. Pueden estar usando bases de datos no relacionales con Azure Cosmos DB, con un tamaño total de 400 ADUs, que sería la parte de, este, resources units o unidades de recursos, y la parte de lo que sería el tema de networking, traspaso de información, etcétera. Y después de ello, van a tener, este, que se llama ciertos servicios, aquí están en la lista completa, de lo que sería el tema de inteligencia artificial y machine learning, computer vision for custom, etcétera, ¿no? Aquí van a tener muchos de esos servicios, completamente son libres, entonces cuáles productos están completamente gratuitos, pues aquí ya desmarca, y ese es un tema importante en ese sentido. Humberto, ¿algo que quieras agregar aquí? No, de momento creo que no hay mucho que agregar, ¿no? Está ahí como muy bien detallado todos los servicios que, bueno, lo único es que también está la capa, abajo de esa, que del botoncito ese de View Full Product List, o bueno, algo así dice, que muestra a todos los que son gratis para siempre. Que bueno, algunos son por un año, algunos son gratis, ya de, pues se tienen una capa gratuita, ¿no? Ya habrá otras capas de costo sobre los mismos servicios, pero al menos hay una capa gratuita para todos estos. Claro, incluso hasta para hacer temas ya avanzados de data warehousing, aquí tienen Data Factory, por ejemplo, para estar trabajando con ello, o Data Catalog, para la parte de Analytics. Entonces sí, como bien dices, ahí está. Y obviamente, dice el estudio COD, también como parte de lo que son las herramientas gratuitas, ¿no? Así es. Ok, perfecto. Bueno, entonces, en este tema acá, comentando, entonces, ahí tenemos el tema de lo que sería la parte de la suscripción. Y en este tema de la suscripción, obviamente, aquí estamos entonces comentando hacia dónde debitamos, luego el nombre de la parte del recurso. Y por último, el tema de los recursos, de dónde vamos a colocar los recursos a nivel de la región. Este es importante, porque aunque pareciera que, oye, pues es que voy a tomar cualquiera de estos, la respuesta es no. ¿Por qué? Básicamente, entre un Data Center y otro, hay diferencia de costos, ¿ok? Que puede ser de centavos, como puede ser de algunos dólares. Ustedes me dirían, Jesús, ¿por qué? Humberto, ¿por qué? Bueno, la razón es muy fácil. A nivel de lo que sería el tema en Estados Unidos, recuerden que cada estado maneja el porcentaje de lo que tiene que ver con la parte de los impuestos. Entonces, obviamente, no es el mismo impuesto que se va a tener en Texas, que se va a tener en Washington, o el mismo que se va a tener en Wyoming, que se va a tener, no sé, en Nueva York, etcétera. Y entonces, por eso es que se manejan la parte de lo que sería cada uno para identificarlo. Y la segunda manera de poder identificar dónde voy a ponerlo es los servicios que yo requiero en este Data Center existen. Entonces, si ustedes están claros que dentro de ese Data Center sí existe el tipo de máquina, existe el servicio, etcétera, entonces ustedes seleccionan ese Data Center, ¿vale? Y el último, el que yo les diría que también es muy importante, es, por favor, elijan un Data Center que sea cercano a ustedes, para que, obviamente, cuando ustedes estén trabajando y estén haciendo peticiones, la parte de lo que sería la latencia sea mucho más rápida de poder acceder a ustedes, ¿ok? Entonces, obviamente, ahí tendríamos. Y luego, también existe esta parte que es muy importante y que casi nadie le hace caso, que es la parte de las etiquetas, ¿ok? ¿Para qué nos sirve? Pues, obviamente, su nombre lo dice. Es una etiqueta en el cual nos ayuda a organizar de alguna manera lógica toda la parte de lo que sería este grupo u objeto como tal. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si yo aquí esta la voy a usar, por ejemplo, para desarrollo, pues, entonces, yo le pongo un valor, ¿no? Si esta también, por ejemplo, pertenece a un cliente en específico, imagínense que por acá le voy a decir que pertenece a WiseLine, ¿no? Por decir de una manera, dice, sí, sí, pertenece, ¿ok? Y esta pertenece a la parte de producción, ¿ok? No, no pertenece a producción y ustedes definen, entonces, su catálogo de valores, ¿no? Esto no está puesto, incluso, por ejemplo, aquí, ustedes, en vez de poner un dato numérico, aquí yo podría poner Developer, sí, ¿ok? Y entonces, acá de este lado, WiseLine, sí, y acá en producción le pueden poner no. Y entonces, obviamente, ya ustedes van determinando dónde, cómo hacer la parte de los conteos y todo lo demás para cuando quieran tomarlo, ¿vale? Entonces, es súper importante. La verdad es que sáquenle mucho provecho al tema que tiene que ver con la parte de lo que es el asunto de las etiquetas, ¿vale? Entonces, en este caso, tengo ya para crear mi grupo de recursos y aquí, entonces, mi grupo de recursos se va a llamar WiseLine. Y ahora, lo que vamos a hacer es que una vez que ya está creado este grupo de recursos, me voy a ir a la parte de lo que es el grupo y ahora le voy a agregar ya los elementos que, en este caso, es la base de datos. Entonces, aquí, por ejemplo, le voy a poner SQL y él me dice que hay ciertas opciones de SQL que puedo estar usando y aquí le digo SQL Data y me dice, ok, tengo String for Data Integration, CloudBin, Azure para Data Warehouse, tráete tu propia licencia, bring your own license, la parte de SQL Database, SQL Database, etc. Cores, etc. Entonces, en este caso, voy a usar SQL Database. Ahora, en este punto, le voy a decir crear. Y lo que va a hacer es que entonces, ahora, tengo que entrar a la parte del setup. Y en la parte del setup, si se dan cuenta por default, asocia el grupo de recursos con el que yo inicié. Yo aquí, incluso, si dijera, ops, perdón, no tenía que haber entrado acá, puedo cambiar de grupo de recursos, me puedo mover a otro grupo de recursos, etc. Ok. O lo dejo en él, o digo, no, ¿qué crees que ninguno de estos será? Y entonces, puedo seleccionar crear uno nuevo desde aquí. También lo podemos estar haciendo, ¿vale? Y luego, me dice, por favor, introduce la parte de lo que es los detalles de la base de datos. A nivel del detalle de la base de datos, entonces, por acá, le voy a decir que quiero crear una base de datos que se va a llamar Waysliving. Ok. Y luego, me dice, perfecto, identifícame entonces el nombre del servidor. Ok. El nombre del servidor, básicamente, es la instancia. Imagínense que ustedes tienen por acá el server, y obviamente, dentro de la parte del server, ustedes asocian el tema de la instancia perteneciente al CPU, que va a manejar la parte de CPU memoria, y obviamente, dentro de ella, vamos a colocar lo que sería nuestra base de datos, o bases de datos, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros vayamos a tener, por ahí lo vamos a estar trabajando como tal, ¿vale? Y entonces, como yo no tengo creado ningún servidor, ninguna instancia, lo que necesito es crear, ¿verdad? Crear una base de datos en este caso, un servidor, perdón. Y lo que le voy a decir es que quiero crear un nuevo servidor. Este es súper importante, porque si ustedes se dan cuenta, aquí ya nos entrega una URL. Esta URL es la que nosotros vamos a estar mostrando para que se conecten a lo que sería nuestro servicio. De hecho, esta base de datos, esta información se la voy a pasar a Humberto, para que Humberto sea el que pueda, con este nombre, congenerar la parte de lo que sería nuestra cadena de conexiones. ¿Ok? Y entonces, aquí, obviamente, seguimos con la misma nomenclatura, Wasteline. ¿Ok? Aquí me dice, oye, perdón, pero no puedes usar letras en mayúscula. Recuerden que por acá tenía yo Wasteline, la W con mayúscula. Y entonces, aquí la tengo que poner en minúscula. Vean, ahí ya me dice, ahora sí, todo está perfecto. El nombre del servidor, me dice, está bien, no contiene ninguna palabra reservada. ¿Cuál sería la palabra reservada? SQL, database, server, etcétera. Ciertas palabras que para ellos no debería estar tomando. O Azure, por ejemplo, si que se le quieren poner Azure, también pertenece a las palabras reservadas. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la parte del Wasteline. Después de ello, obviamente, también ustedes tienen que estar con la parte de login y en la contraseña. El login es Wasteline. ¿Ok? Aquí sí no importa si lo tengo con mayúsculas, minúsculas. Es Case Insensitive en ese sentido. Y luego viene la parte de la contraseña. En la contraseña, sí es bien, bien importante que por favor estén, este, cosa más, manteniendo el tema de lo que es, que sea una contraseña segura. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, aquí se me ocurriera ponerle una contraseña que no lleva mayúsculas, que no lleva minúsculas, este, cosa más, que no contiene un carácter especial, etcétera, pues obviamente me rechazan, ¿no? Entonces, imagínense que yo aquí le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Y en este caso lo voy a pasar y me dice, no, tu contraseña debe de contener. Entonces, ya me dice ahí la parte de lo que sería una letra mayúscula, una letra minúscula, la parte de un numérico y un carácter no numérico, ¿no? Entonces, aquí sí se pone estricto con respecto a la parte del tema de la contraseña. Vas a poner una contraseña segura. ¿Ok? Ahí ya no las deja pasar. Le ponemos otra vez la parte de la confirmación. Y posteriormente, vean que él, aunque yo genere la parte de lo que sería el grupo de recursos en South Central, él me dice, perfecto, tú lo vas a estar administrando aquí, pero quizás la base de datos, por las características que quieres, tiene que estar en otra región. Y entonces, él te permite trabajar con otra región sin ningún problema. Para este efecto, a nivel de lo que sería nuestra demostración, voy a trabajar todo en el mismo, aunque ustedes sí pueden hacer cambios sin mayor problema en ese sentido. ¿Vale? Ok. Una vez que ya lo tenemos, si se dan cuenta, ya nos regresa aquí la información y agrega esta parte que dice que es nuevo este servidor, que se encuentra, se llama Quiseline y que se pertenece a South Central. ¿Ok? Ahora, también nos preguntan dos cosas. Uno, ¿quieres que sea elástico? Y además de esto, también la parte de lo que sería el tema del cómputo y el almacenamiento. El elástico, básicamente, lo que es para cuando queremos estar trabajando con una base de datos que tenga la parte de escalabilidad. ¿Ok? En este sentido, obviamente, la parte de la escalabilidad, lo que nos permite es que nosotros nos vayamos moviendo por el espectro. Pero también la parte de la elasticidad, cuando trabajamos con elástico, además de esto, nos permite que podamos estar trabajando con varias bases de datos de diferente tamaño y de diferente estilo. Ahorita van a ver en la parte de cómputo y de storage, a lo que me refiero con lo que sería tamaños, estilos, este, pues, el cómputo, etcétera. Pero todos pertenecientes al mismo elastic pool. Y entonces, eso lo que ayuda mucho es que ustedes puedan estarse moviendo completamente entre las diferentes opciones que se tienen a nivel de la base de datos. Lo cual, si ustedes también están de repente medio limitados con el tema del dinero, ya. Estás ahí. El tema de lo que sería SQL Elastic Pool es bastante interesante. Y entonces, a nivel de lo que sería cómputo y storage, aquí lo que voy a hacer es un clic en la parte de configurar la base de datos. Y tenemos aquí lo que serían las capas. Uno, esta capa nos va a llevar a lo que sería el modelo clásico, básico, estándar y premium. ¿Ok? Que está trabajando directamente en lugar de trabajar con lo que serían cores, b-cores y todo lo demás. ¿Ok? Aquí lo que hace es que trabaja en algo que se llama DTU. D-D-D-O, T-D-T-T-O, U, este, pues, se llama D-Ulis. ¿Vale? Esta parte de DTU es Data Transaction Unit. ¿Ok? Esto lo que hace es que está, digamos, que dentro de una burbuja la parte de lo que sería el cómputo y el skivrash. Para rápidamente identificar cuál sería lo que te puede estar ayudando, yo siempre lo pongo por el número de transacciones que pueden llegar simultáneas, ¿no? Entonces, en ese caso, obviamente, digamos que el más bajo es de 5 DTUs y después de eso se va moviendo hasta tener más de 1,000 DTUs. Y también, obviamente, los costos van cambiando, así como también los tamaños permitidos a nivel de la base de datos. Luego tenemos la parte de lo que sería la capa de propósito general, en la cual la capa de propósito general nos agrega el poder trabajar con lo que serían los cores virtuales y trabajar con memoria por separado. Esta opción es muy buena cuando nosotros necesitamos no tener un servidor, es decir, no tenerlo en un modelo IaaS, de infraestructura como servicio, sino que realmente yo quiero mantener la parte de separación de la base de datos, pero sí quiero tener control sobre cuántos cores estoy trabajando y también con cuánta memoria voy a encontrar, ¿vale? Entonces, este queda con la parte de lo que sería el propósito general. Y luego viene la parte de hiperscalabilidad, la capa de hiperscalabilidad, en la que, obviamente, igual aquí está trabajando para cuando nosotros necesitamos bases de datos de hasta 100 TB, ¿ok? De tamaño, entonces, obviamente, aquí sí se va moviendo. Y luego tenemos la parte de lo que sería misión crítica. Y en la parte de misión crítica, si se dan cuenta, aquí ya esto se va moviendo de una manera bastante interesante, en el cual, obviamente, yo puedo tener hasta 80 B-Cores. Y también, en el tamaño máximo de la base de datos, puedo estar llegando hasta los 4 TB de información aquí, ya para poderlo manejar. Y, en este caso, tenemos scale-out, es decir, modelos de salida para escalabilidad a nivel de lectura. También podemos estar teniendo lo que estaríamos manejando como tipo de replicaciones, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, estos, obviamente, si ustedes todavía no están preparados para trabajarlo, mi recomendación es que primero se vayan por la parte de lo que serían las capas, digamos, normales. La parte de la básica, el estándar y la premium. Y después de esto, ya una vez que ustedes se sientan cómodos con la forma en que están trabajando y demás, entonces, ahora sí, váyanse directo sobre la parte del B-Core. La realidad es que en la parte del B-Core va a estar bastante interesante. O sea, yo puedo tener un par de Cores y tener una base de datos, no sé, de 100 GB, por ejemplo. Y en la parte de la base de datos de 100 GB, obviamente, aquí ya tenemos el tema de los costos, ¿no? ¿Cuánto me cuesta en este caso? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta? ¿40 dólares? ¿Ok? Y comparado contra este servicio en el cual, el servicio premium que me está entregando, este, ¿cuántos tenemos? 125, este, DTUs, la Transaction You Need. Aquí incluso aquí te dice que es un DTU. Ahí viene toda la información para tener mayores valores. Y, este, ¿cuánto se llama? Ustedes ya tienen que estar haciendo su comparativo para saber por cuál se llama. Bueno, en este caso nosotros vamos a ir por la más básica, por la, por la más, este, cosa más pequeñita, que es la básica, con 5 DTUs únicamente, y que en este caso, obviamente, solo nos está cobrando 5 dólares por mes, ¿vale? Entonces, si ustedes quisieran cambiar, y en este caso, llegarle a la parte de tener una base de datos de solo, este, 5 gigas, o, este, pues, o tener un máximo de hasta 250 gigas en el estándar y teniendo solo de 10 DTUs, entonces, aquí, si se dan cuenta, cuesta 15 dólares. O sea, dependerá mucho de lo que ustedes requieran. Entonces, voy a tomar esta, le voy a decir aplicar, listo, y ahora, simple y sencillamente, si ustedes tienen algún método claro para poder trabajar, en este caso, normalmente, el default es sin acceso, para que todo se trabaje de manera interna y, además, solamente se ha expuesto la parte de lo que sería nuestro endpoint, y después de ello, a través de la parte de lo que son las, lo que se llama las direcciones IP, se van dando los accesos, lo pueden hacer así. Si ustedes lo van a decir, ¿sabes qué? Este es un endpoint público, perfecto. Entonces, si vas a dejarlo a nivel público, entonces, lo que tú requieres es empezar a trabajar. ¿Quieres agregar la parte del IP, de la IP cliente actual? Sí o no. En este caso, es agregar mi IP. Si usted le dice, sí, sí, quiero agregarla, entonces, cuando nosotros la generemos, automáticamente va a ser el agregado de la IP. Y también hay otra opción más, en la parte de cuando ustedes están trabajando directamente con puros servicios de Azure, entonces, ustedes simplemente díganle sí, y con ello, ustedes no tienen que estar agregando todas las IPs de los diferentes servidores y servicios que se tienen dentro de Azure, sino con esto, en automático, ellos se comunican, y ustedes ya pueden estar trabajando sin mayor problema. Entonces, aquí voy a hacer estos dos valores, los voy a poner, perfecto, ahí los dejamos. Y luego, obviamente, aquí está la parte de los ajustes, en caso de que, por ejemplo, ustedes quieran agregar datos existentes que vengan de un respaldo, o agregar información de ejemplo, también lo pueden hacer. Se crea una base de datos pequeña, de lo que son las bases de datos de Adventure Works, que son las bases de datos de ejemplo. Por ejemplo, si ustedes la seleccionan, aquí es como estaría bajando. Y luego, también está la parte de lo que tiene que ver con el conjunto de caracteres, a nivel de lo que se conoce como en Collection. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes van a trabajar con lo que sería el Latin 1 General, en el que va a estar soportando la parte de los acentos, va a estar soportando algunos otros caracteres adicionales, y luego tiene dos componentes principales, que sería la parte del CI y también la parte del AS. CI significa Case Insensitive, esto es para que no exista una distinción entre lo que es mayúscula y minúscula al momento que ustedes están insertando información, pero el AS significa Ascent Sensitive, esto es que cuando ustedes agreguen un registro, en mi caso, por ejemplo, Jesús, si yo lo agrego Jesús con acento y Jesús sin acento, cuando yo haga una consulta, obviamente, si yo no le pongo el acento, inmediatamente no va a tomar esos registros. Si yo le pongo el acento, entonces toma el registro donde sí están con la parte del acento. Entonces, obviamente, ustedes aquí, por ejemplo, pueden cambiarle y decirle, sabes que en este caso le voy a decir Ascent Insensitive, en el cual, obviamente, no va a haber un modelo de distinción entre lo que sería la parte de mayúsculas, minúsculas, ni tampoco al nivel de los acentos. Entonces, está súper interesante esta parte, y obviamente, también, incluso le pueden poner modelos de seguridad para la parte de Azure Defender. Aquí ustedes pueden, esto son de 15 dólares por mes, pero pueden habilitarlo con la parte de lo que sería un free trial, y en este caso. Y ya por último, obviamente, ustedes aquí igual pueden estarle agregando la parte de lo que sería el tema de, cosas más de las etiquetas, para que lo tengamos. Una vez que ya está listo esto, vean que nos manda la parte del resumen, lo que nos dice es la base de datos, cosas más, está SQL Database por Microsoft, nos tenemos un bolso de 499, la parte de a qué suscripción se va a ir, el nombre del recurso, la región que voy a estar trabajando, y luego, también, cosas más, ya los diferentes servicios, incluso, por ejemplo, me dice, voy a agregar tu dirección IP, que es la que tienes en este momento, ¿vale? Y entonces, ahora, le voy a decir crear, y lo que hace es que, internamente, se va a poner a crear primero el servidor, para que en ella pueda alojar parte de la base de datos. ¿Ok? En este punto, entonces, lo que nosotros, ahorita que termine, lo que vamos a generar es, dentro de la base de datos, que le hemos llamado Wasteline, vamos a generar tres tablas. La primera tabla, es la de asistentes, la segunda tabla, es la de sesiones, y por último, es la tabla, que une a ambas, asistentes y sesión, y se llama, asistentes por sesión. La primera tabla, es un, tiene tres columnas, ID asistente, un entero, el nombre, que es un bar chart de 100, la fecha de asistencia, la parte de la sesión, que es el ID de la sesión, es un entero, el nombre de la sesión, un bar chart de 100, y en asistentes por sesión, si se dan cuenta, solamente, estamos yendo por la parte, de lo que son, únicamente, puros IDs. IDs, asistente por sesión, para saber, el identificador, del propio asistente, de la tabla de asistentes, por sesión, luego ID asistente, que proviene, de esta llave primaria, y ID sesión, que proviene, de esta otra llave primaria, de la tabla de sesión, ¿ok? Entonces, aquí, obviamente, es la manera, en que nosotros tendríamos, ¿vale? Entonces, el despliegue, está en progreso, ¿ok? Para ello, entonces, en lo que termina, voy a ir levantando, la parte, de lo que sería, mi Azure Data Studio, ¿ok? Es una herramienta, de este, cosa más, de cliente ligero, y esta herramienta, de cliente ligero, lo que hace, es que me permite, en mi caso, estar, este, cosa más, accediendo a información, directamente, de la base de datos, sin necesidad, de que instale, por ejemplo, SQL Server Management Studio, que era, la, cosa más, el administrador, siempre, por defecto, y era el que siempre trabajaba. Obviamente, SQL Server Management Studio, se maneja, igual, pero, para cuando solamente, queremos hacer consultas, ejecutar la parte de, un tema de transaje, SQL, scripts que tengamos, pues, obviamente, por acá, nosotros, podemos estarlo usando, el Azure Data Studio, y la verdad es que, yo se los recomiendo, ampliamente, es algo que nos encanta, es más, mi playera, dice, Azure Data Studio, por acá voy a, un poquito, ahí dice, Azure Data Studio, mi playera, para que vean, ahí, en este caso, este, haciéndole promoción, la Azure Data Studio, ¿vale? Entonces, déjenme un minuto, déjenme ver si ya, terminó por acá, ok, dice, el despliegue está completo, no sé si antes, por ahí, tengamos alguna, este, Cosama, pregunta, mi estimado, este, Cosama, Isaac, Sí, tenemos dos, Martín preguntó, que si la cadena de conexión, a tu Microsoft SQL Database, es pública, en este caso, sí, la parte de la cadena, a nivel de lo que sería, el nombre del servidor, sí, es público, lo puse público, pero, lo que no contiene, no, lo que no sabes, es la parte de login, y la parte de la contraseña, entonces, ahí sí ya, rompe, porque obviamente, eso, ya se lo voy a pasar a Humberto, y Humberto generará, su propia cadena de conexión, que estará agregando, dentro de la parte del desarrollo, Y que obviamente, con ello, dentro de la parte de buenas prácticas, de lo que sería, el tema de seguridad, es que esta, se ponga, el tema de, de que esté cifrado, etcétera, temas de, ahorita del demo, no sé si le dé tiempo a Humberto, de hacer eso, pero, en tema de lo que sería, la buena práctica, sería de esa manera, ¿no? O, ¿tú qué dices Humberto? Que cayó Torga. Sí, no, que estaba en mute, para que no hubiera problema. Sí, exactamente. También hay otra, este, de Francisco Chacón, pregunta si Azure Data Studio, nos deja conectarnos, con bases de datos, que estén on-premise, en lugar de en la nube. Sí, sí, si te permite trabajar, con bases de datos on-premises. O sea, lo único que, obviamente, dentro de la parte de Azure Data Studio, este, cosa más, lo que no tienes, es por ejemplo, todo el modelo de administración, que tiene el manager de estudio, pero, por ejemplo, con un cliente mío, este cliente, tiene una Mac, por ejemplo, y este, al tener una Mac, obviamente, para levantar Management Studio, necesitas Windows. Azure Data Studio, puede correr en Linux, puede correr en Mac, y puede correr en Windows. Entonces, la verdad, está padrísimo, porque, se lo mostré al cliente, el cliente dijo, o sea, yo tengo que levantar una máquina virtual siempre para esto. Lo descargó, se puso a ejecutar sus consultas, y dijo, perfecto, soy feliz. La verdad es que, entonces, sí está, está bastante padre, este tema, ¿no? Bien, son las preguntas que tenemos hasta ahora. Recuerden que está activo el chat, para lo que sea que gusten. Excelente, muchísimas gracias, mi estimado. Bueno, entonces, lo que voy a hacer ahora, es que voy a conectarme con la parte de, este, cosa más, de la base de datos, ¿ok? Ahí tenemos la parte de lo que sería nuestra base de datos. Si se, pero si se dan cuenta, el tema de lo que es el nombre del servidor. Wasteline, aquí tenemos Wasteline, todo, acá, eso no está, cambiando, ok, este, Wasteline.daraBase.windows.net, aquí lo tenemos, la parte de lo que sería, nuestro método de autenticación, es a través del SQL login, y la parte de lo que sería el username, que vamos a estar usando, y ya nada más, simplemente, voy a colocar la parte de la contraseña, ok, y luego, en este caso, le voy a decir, conectarme, ok, al momento que yo no seleccioné ninguna base de datos, entonces, lo que hace, es que, me va a llevar a lo que sería la base de datos default, que es la base de datos master, ok, entonces, en este caso, aquí, simplemente voy a trabajar, aquí están las bases de datos, aquí está la base de datos del sistema, aquí está master, y aquí está la base de datos que acabamos de crear, que está, es Wasteline, vale, si se dan cuenta, de hecho, a nivel de, le voy a dar doble clic sobre Wasteline, y van a ver, no tengo yo ninguna tabla, ningún objeto, ok, a nivel de tablas, doble clic para poderlo ver, en este caso, y si se dan cuenta, pues, obviamente, no abre, porque no tiene nada en este punto, vale, entonces, ahora, lo que voy a hacer, es que voy a crear, este, una nueva consulta, de hecho, una de las cosas que ustedes pueden estar haciendo, es que pueden trabajar con New Queries, con Notebooks, etcétera, de la parte de Azure, ustedes pueden estarlo aquí ejecutando, vale, entonces, aquí tengo esta parte de lo que sería la consulta, voy ahora, abrir la consulta, ok, y en este caso, obviamente, lo que voy a hacer, es que aquí ya tengo yo, la parte de lo que es, mis tablas, aquí tengo la parte de lo que es, la base de datos, perdón, la tabla de asistentes, ok, que era la que les había mostrado, por acá tenemos, la tabla de sesión, también aquí está la tabla de sesión, y luego, por último, tengo la tabla de asistentes por sesión, aquí la tenemos, vale, y luego, tenemos ya algunos inserts, en este caso, para poderlos tener, solamente como, este, de referencia, en este caso, Humberto, te hago inserciones de la parte de lo que serían los primeros registros, sí, sí, adelante, perfecto, entonces, ahora, simplemente lo que voy a hacer, es que voy a seleccionar, la parte de lo que sería, la ejecución de lo que requiero, lo que voy a llevar hasta acá, hasta la parte de inserción de asistentes por sesión, voy a decirle, ejecutar, ok, y si se dan cuenta, en este momento, ya lo está enviando, de hecho, aquí, de este lado, en tablas, vamos a decirle, refresh, y vean, ahí, ya me aparecieron las tres tablas, asistentes, asistente por sesión, y la tabla de sesión, vale, y ahora, obviamente, si yo ya le digo, un select, en la tabla de asistentes, esta, obviamente, ya me trae aquí, información, aquí me trae la parte, de la fecha de la asistencia, etcétera, tenemos por acá, la parte de lo que es, el tema de sesión, ok, aquí están algunas de las sesiones, y luego, tenemos la parte, de lo que sería, asistentes por sesión, y aquí ya está, la base de datos completa, en este caso, y, obviamente, ahora que ya tengo, la base de datos completada, entonces, Humberto ya está listo, para que él pueda, ejecutar, bueno, más bien en este caso, consumir la base de datos, la va a pasar, a la parte de, de este, de desarrollo, y desde ahí, va a hacer la manipulación, y el control, de la base de datos, como tal, vale, entonces, voy a ceder en este momento, la parte del control, para Humberto, y Humberto es el que, ahora, va a empezar, a mostrarnos, toda la magia, a nivel de desarrollo, adelante, un beso. Perfecto, denme un segundo, y comparto pantalla. Ok. Listo, ahí, ahí ven mi pantalla, todos, todo en orden. Sí, todo en orden. Sí. Perfecto, gracias. Bueno, pues, vamos a, vamos a hablar de la parte de, más que de desarrollo, del flujo, de cómo llevar, ya de la base de datos, a un API, y luego a, a publicarla, sobre, en este caso, sobre Azure, porque, bueno, por temas de tiempo, y eso, el desarrollo, pues, luego, lleva demasiado tiempo, ¿no? pero igual vemos más o menos cómo está la estructura de este proyecto. Ahorita yo tengo el resultado final, que es el que vamos a ir descomponiendo. Aquí yo tengo un API. Esta API ya está pública, en esta URL es sobre Azure, WiseLiteDemo, AzureWebsite, diagonal, asistentes, y tengo la parte de, de las sesiones. Ahí tiene, el resultado, ¿no? Que, que viene de esta API, por el tema de que ya tengo yo la cadena de conexión, y todo configurado. El flujo, a cómo está definido esto, es que, cuando yo, genero mi API, la subo, a un control de versiones, es en GitHub. Ese control de versiones en GitHub, que, de hecho aquí, lo, lo voy a tener, y ahorita les, se los muestro. Tengo el repositorio, que se llama, WiseLite, y bueno, aquí está el API, y tiene esta parte del workflow, que lo que hace el workflow, es mandarlo, a la nube de Azure, como un contenedor, genera una imagen de un contenedor, y luego esa imagen, es tomada, para generar ya como tal, el API, ¿no? Es un proceso, hay un poco extenso, pero es automático, esa es la parte que, que es como, valiosa al final. Entonces, bueno, yendo al tema del código, que sería como el primer paso, ¿no? Cuando desarrollamos. Para el tema del código, yo tengo un contenedor, digamos que estoy en modo desarrollo, todavía no ocupo, la base de datos, que generó Jesús, yo tengo un contenedor, que he estado utilizando, para varios escenarios, que es este, Azure Web API, y es el de SQL Server, de hecho, aquí está el nombre completo, y lo expongo en mi máquina local, como, con un puerto, ¿no? Con el 1433, que es como muy estándar. Yo estoy trabajando en una Mac, que es lo que comentaba Jesús, ¿no? En este caso, no puedo instalar Management Studio, no puedo instalar SQL Server, SQL Server tiene la versión para Linux, la versión para Windows, pero Microsoft tiene un contenedor de SQL Server, que funciona sobre la versión de SQL Server, para Linux, y ese sí yo lo puedo instalar dentro de la Mac, y luego, pues, la pregunta que hacía, yo me puedo conectar, desde, el Azure Data Studio, a esta local, Acá abajo tengo la, la que es con, con la que está en la nube, que a lo mejor ahorita va a marcar un error, porque esta conexión fue antes de, de que Jesús la eliminara, para mostrarles todo, y aquí yo tengo varias tablas, ¿no? Que en realidad las que importan son, las de asistentes, las de sesión, y las de asistentes por sesión, que fueron las que les mostró Jesús, y aquí yo tengo algunas inserciones, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, está Luis Beltrán, tiene, un dato, una letra más, que contra la que está, en la nube, que veíamos, aquí, que solo viene como Luis Beltrán, que con eso, ahorita estoy identificando, cuál está en desarrollo, y cuál en producción, eso dejamos, ¿no? Que la cadena de conexión, esté juntando a mi máquina en desarrollo, esto, yo todo esto, lo puedo automatizar con, con la parte de Docker, puedo decirle que ejecute, un SQL Server sobre Docker, y ya que se ejecute, haga las inserciones de los datos, los scripts que, Jesús me puede pasar, y bueno, obviamente, esto es mucho más rápido, que tener que estar viajando a la nube, y sobre todo, en este caso, para yo poder conectarme, a la parte de Azure, desde mi máquina local, Jesús tiene que darme permiso, con la IP, o sea, no cualquiera puede, obteniendo el usuario y contraseña, no cualquiera puede acceder, con el Data Studio, o bueno, en esta parte del código, entonces aquí tengo yo, mi cadena de conexión local, y voy a ejecutar esta API, que está manejándose de esa manera, y bueno, aquí, está el API generada, con Net5, ustedes, han trabajado con Net, alguno de los asistentes, o con qué lenguajes trabajan, para ver también, qué tanto nos metemos a detalle, o si lo hacemos más agnóstico, C Sharp y Go, perfecto, bueno, entonces, esta ya está con, con la parte de, que decíamos, de Net5, ayer salió la versión, la liberaron, y Net5, lo que es, es la evolución de, Netcore, y Samarin, los unieron, Samarin era la parte, que servía para móvil, y bueno, Netcore, pues varios de ustedes, han trabajado con Netcore, y Net Framework, pues ya quedó ahí, o sea, se quedó en la versión 4.8, le van a seguir dando soportes, dicen que, prácticamente hasta que Windows muera, o sea, que de forma indefinida, pero ya no va a seguir evolucionando, con los avances de C Sharp, y todo lo nuevo, que vaya saliendo a nivel desarrollo, ¿no? Es solo para sistemas, que se hayan quedado en Net Framework, no obligarlos, a migrarse hacia Net5, y con la versión de Net5, lo que hicieron, fue que integraron ya, la parte de que se genere, la documentación con Swagger, y con la parte de Open API, esto, pues al final Swagger depende de Open API, para mostrar, esta documentación, entonces esto ya viene, desde la plantilla de, de Net5, ¿no? De Netcore, de hecho, aquí, en este caso, tengo, las opciones, que vienen de, de Net5, se le pueden hacer algunos ajustes, que no tiene, pero, o ya viene la parte de Swagger, ahí predefinida, eso está interesante, ¿no? Y bueno, pues, yo ahorita, para la parte de, de hecho, la trae activa, solo para desarrollo, entonces, si yo la quisiera, digamos, que para producción, yo tendría que, mover esto acá, y dejarle que, que ya no esté, solo dentro del bloque, de la variable de entorno, que es desarrollo, con esto ya, ya quedaría disponible, ¿no? Obviamente depende, el API, si va a ser pública, o no va a ser pública, y si queremos exponer, esta información, es dentro de lo que tiene, esto de, de Net5. Y, para el consumir la base de datos, estoy ocupando, Entity Framework Core, que bueno, ahí, este, pues podría ser, cualquier otro ORM, que ustedes quieran, ¿no? Un Dapper, ORM Lite, o, Petapoco, el que a ustedes, les parezca mejor. Entonces, aquí, pues básicamente tengo, toda la información, para poder trabajar, con, con esta parte de, de Entity Framework, está, el modelo generado, mediante la parte de Scaffold, para que genere, las clases, y bueno, todo mi modelo de datos, con el que expongo esa información. La verdad es que aquí, realmente es muy sencillo, no hay mucho que, en qué detenerse. y bueno, entonces lo que voy a hacer es, que voy a subir, al repositorio, el cambio, que ahorita fue el, el tema de Swagger, aquí, digo, espero no destruirlo, porque también como, apenas hice el cambio, a la versión 5, falta, experimentar, que, qué más se puede hacer. Entonces voy a regresar, a la parte de, del control de versiones, con GitHub, aquí estoy dejando de lado, el Application, Settings, para que no suba, las cadenas de conexión, ahorita el que está en el repositorio, no tiene, la cadena, y, pues el único cambio que tengo, ahorita es la parte de Swagger, entonces lo voy a poner, aquí de comentario, nada más Swagger, aquí hay un cambio, que me falta traerme, la parte del Workflow, es lo único que tenía en línea, y voy a subir este, cambio, vamos a esperar a que suba, y, si yo regreso, a la parte de, de mi repositorio, voy a ir a la parte de Actions, donde, en automático, se lanza el trigger, para el tema de C y CD, aquí yo tengo ya, todo el flujo, para que esto genere, las versiones, que se van a publicar, sobre Azure, y este es un archivo, que es realmente sencillo, porque, básicamente, lo que hay que hacer, es que hay que poner, paso a paso, lo que queremos lograr, o sea, en este caso, lo estoy haciendo con, con .NET, pero podría ser, cualquier lenguaje, y, y va a funcionar, lo que estoy haciendo aquí, es decirle, que, quiero generar, esta acción, que es la de, publicar sobre, Azure Container Registry, hacer un push, y cada vez, que entre algo, en la rama de main, haga el cambio, ¿no? Recuerden que, ahora se llama, main la rama principal, porque puede, puede que se encuentren, muchos ejemplos en línea, que todavía no actualizan, ¿no? Todavía lo manejan, como master, y bueno, eso puede causar problemas, si se encuentran, algún ejemplo, y, obviamente, es algo fácil, de corregir, pero, bueno, a veces pasa, luego le digo, que se va a ejecutar, sobre un Ubuntu, aquí, hay, ¿sí? El mes pasado, fue cuando, hace dos meses, fue cuando hicieron el cambio, de, de master a main, no me acuerdo cuánto tiene, pero sí, fue este año, no tiene demasiado, por el tema este, ¿no? De racismo y discriminación, ¿no? Que se hizo el cambio. Ajá, exacto, fue por este tema, ¿no? De que master, este, se juntó con el tema, de Black Lives Matter, toda esta, este, este tema de protestas, en Estados Unidos, y bueno, ahí fue él. que ya ahora, ya vienen como main. Exactamente. Y bueno, entonces, aquí yo le estoy ejecutando, sobre Ubuntu, que es, un host, que está dentro de GitHub, ahí, tiene un esquema, donde tiene varios sistemas operativos, tiene Windows, Linux y Mac, en varias versiones, con varias, diferentes versiones, de los frameworks, en el caso de .NET, las versiones de NetCore, las versiones de Net5, y todo lo que sea necesario, aunque podemos ocupar, nuestro propio host, hay un proceso, en el que ustedes instalan, algunos scripts, en su máquina, y pueden compilar, directamente, desde aquí. Luego, tengo la parte de los pasos, el primer paso, por supuesto, es traerme el código, hacer el checkout, de ese código, que se trajo, del repositorio. Luego, me conecto a Docker, este es mi servidor, que tengo en Azure, donde se va a publicar, el contenedor, ya que se haya generado, y estoy usando, el tema de los secretos, el tema de los secretos, está aquí dentro, de los settings, y ahí voy a poner, todas las variables, o todos los datos, que no quiero que se expongan, en este caso, pues son mis passwords, de la cuenta de Azure, que bueno, que más bien, el servicio de Azure, me dio para poder interactuar, con ellos. Esta es una manera, buena, si ustedes van a ocupar, la parte de, de trabajar con el host, de GitHub, en este caso, el Ubuntu Latest, si ustedes quieren trabajar, con su propio host, hay otras maneras, justo hace, antes de empezar esta sesión, la estaba, viendo la sesión, dentro de la NetConf, donde pueden, ustedes usar una identidad, manejada, que eso quiere decir, que si ustedes ya tienen, su cuenta de Azure, iniciada, dentro de su equipo local, pueden decirle, que ocupe, esa misma cuenta, para obtener los secretos, desde un servicio de Azure, que es el Key Vault, que es la parte, de almacenamiento seguro, de secretos, hay varias maneras, de hacerlo, pero como estoy ocupando, el host, que se genera en automático, yo le paso, mis secretos aquí, y estos, pues nada más, puedo editarlos, ya no puedo, recuperar el valor, que tienen, nada más, en caso de que quisiera, actualizarlo, lo actualizo, y finalmente, lo que hago, es que, genero, mi imagen, del contenedor, genero dos imágenes, bueno, genero una imagen, y luego, le asigno dos tags, diferente, le asigno, un tag, con el nombre, del commit, el chat del commit, y uno de latest, que el de latest, cuando se manejan contenedores, pues es, como el estándar, si no le ponemos, con cuál trabajar, va a ir directamente, contra el de latest, que es la versión, final, el último paso, es, hacer el push, que bueno, eso no lo acerqué, pero bueno, aquí viene, se genera, el contenedor, se le aplican los tags, con, con el chat, y con el latest, y finalmente, se hace el push, de la imagen, con el nombre, que está dentro, de los secretos, esto lo puedo hacer yo, de manera local también, ejecutar, todos estos comandos, de forma manual, y hacer el push, desde mi máquina, y son prácticamente, estos mismos comandos, los que tendría que ejecutar, un paso que olvidé mencionar, es, que el soporte para Docker, pues ya viene, integrado, aquí yo le puedo dar, clic derecho, agregar, el Docker support, que ya está desactivado, porque ya me generó aquí, los archivos de Docker, y en Visual Studio, para Windows, es mucho más fácil, porque, desde que crean el proyecto, lo pueden agregar, y bueno, si no lo agregaron, pueden hacerlo, más adelante, si todo, ocurrió, de forma correcta, lo que debería pasar, aquí, es que, ya, debió tener, este, el que está ejecutando, de forma correcta, voy a regresar aquí, para, tener ese menú, y miren, aquí ya está el de Swagger, marcado con un check, solamente hay dos, uno que dice al inicio, y este que dice, Swagger, y aquí, si no ocurrió, ningún error, ya está disponible, dentro, del App Service, que tengo, este servicio, con, con el cambio, que, que se generó, ahí está, y bueno, yo podría, hacer las pruebas, este de acá, hago el Get, y me muestra, aquí el dato, que recuerden, que el que no tenía la L, era el que estaba, sobre, el tema de Azure, entonces, en el tema de Azure, pues en realidad, no hay mucho, problema, porque en la parte, de configuraciones, es donde yo le inyecto, la cadena de conexión, aquí yo tengo, este de acá, que es, asistentes context, dentro de la parte, de cadenas de conexión, y aquí tiene el valor, que apunta, hacia la base de datos, que, que Jesús me dio, la de, whisteline, punto database, esto ya estaba configurado, con anterioridad, y bueno, yo si quisiera crear, más ambientes, aquí mismo me da, las opciones de, de generarlo, ¿no? Aquí yo le puedo decir, que es uno de deployment, y puedo tener varios, cadenas de, varias cadenas de conexión, dependiendo si es producción, QA, preproducción, stagging, como quieran, llamarle, ¿y dónde es que quedan las imágenes? Esto es la pura aplicación web, que está conectada, contra, el contenedor de registros, aquí yo, le digo que esto lo tiene, de un container registry, que se llama, whisteline demo, y le digo, qué imagen, y qué tag, ¿no? Recuerdan que, yo había definido, el tag con el que quería trabajar, y le tengo activada, la parte de, de deployment continuo, para que, también tome, cada vez que llega una imagen, esas imágenes, se están generando, dentro de mi, mi grupo de recursos, que se llama whisteline, dentro de este servicio, que se llama, un contenedor de registros, el contenedor de registros, para lo que sirve, es para tener, todas las imágenes, ya cargadas, muy al estilo de Docker Hub, si lo han utilizado ustedes, pero de manera privada, aquí yo tengo mi usuario, y mi password, que ya vieron que, le paso al GitHub Actions, para poder hacer, la integración, entonces yo puedo tener, mi control de, de imágenes de Docker, para que mis desarrolladores, dentro de la empresa, o quien tenga acceso, a esas credenciales, puedan acceder, a el escenario, en el que estamos trabajando, y aquí, cuando yo busco, en repositorios, voy a tener, el repositorio de whisteline, tengo el de latest, que se tuvo que haber actualizado, hace poco, de hecho aquí tiene la hora, 6.57, y tiene pues, los que han venido, ¿no? Se acuerdan que había, dos commits, uno de estos es el, el que hice ahorita, y el otro es el que, generé para, el tema de las pruebas, hace un rato, y aquí conforme vaya haciendo commits, se va a ir reescribiendo, el de latest, y se va a ir generando, un historial de los demás, aquí obviamente hay que tener cuidado, de cuántos almacenamos, porque eso, genera un costo, ¿no? Y depende de qué tamaño sea, cada uno de ellos, el costo en el que podemos, caer, entonces ahí, hay que ver, toda esta parte, miren este es el que es el de las, 6.57, que acabo de generar, y bien, pues entonces, aquí es como parte de, de este flujo, creo que lo único que hay que revisar aquí, es la parte de los access keys, estos access keys, son los que permiten, que yo pueda interactuar desde GitHub, aquí activé, esta parte del admin user, por defecto viene deshabilitada, y ya cuando la activan, es cuando les da el username, y las dos llaves, que pueden regenerar, en caso de que alguna, se filtren, o bueno, se comprometa, y tengan algún problema, entonces en este caso, ustedes pueden, ir trabajando, esto de acá, y dice, este, Sergio, que si puede hacer, deploy de una versión previa, si de hecho, lo que, hay que hacer, o básicamente, el proceso que yo seguí, es fue crear, un web app, para contenedores, aquí le doy crear, seguimos el proceso, de todo lo que nos explicó Jesús, es muy parecido, en general, le voy a poner, hjr, o aislang, porque esto tiene que ser único, y aquí le digo, que viene de un contenedor, le paso la región, ahorita estoy trabajando, con South Central, a ver dónde quedó, vamos a buscarla, queda más rápido, y dentro del siguiente paso, aquí, bueno, voy a ocupar el mismo plan, de costos, aquí es donde yo defino, todo el tema, de dónde va a trabajar, entonces le voy a decir, que el Quick Start, es de un Container Registry, y a la hora, en que tú configuras esto, puedes ir definiendo, de qué contenedor, bueno, de qué Container Registry, lo va a traer, y con qué etiqueta, entonces, en este caso, tú puedes, ir jugando con las etiquetas, para que, o generes un deploy, directamente, con esa etiqueta previa, o que en algún momento, pues puedas ir cambiando, a otra etiqueta, que no sea la de latest, y que sobre otro service, esté la versión, que te quieres manejar, entonces esta parte, la puedes ir haciendo, sobre todo ya entra, a veces en la parte de Docker, que tú puedas, manejar las etiquetas, en este caso, pues normalmente, trabajas con la latest, aunque, puedes hacerlo, ¿no? Igual, a nivel del que ya está publicado, lo podrías hacer, pero bueno, si se te olvida después, regresarlo, a la etiqueta, y usas este esquema, de los chats, pues ya ninguno, de los próximos commits, va a actualizar, ¿no? Porque, solo hay uno que, que maneja esa versión, y aparte, recuerden que el tema, del Container Registry, nos va a permitir, también ocupar esas imágenes, para usarlas de modo local, entonces, si ya iniciamos sesión, a todo el tema de, del Container Registry, que está en la nube, yo podría hacer deploy, de esas imágenes, en mi máquina, y verlas trabajando aquí, en las herramientas, ¿no? De, de los containers, eso, es, algo que yo no tengo, ahorita implementado, es que, el App Service, también permite trabajar, con, con Docker Compose, que de hecho, al final, este genera, el Docker Compose, para los proyectos, y bueno, si fuera una aplicación, que tuviera, varios recursos, también puedo implementarlo, sobre el mismo App Service, y él se encarga, de, de manejar esa parte, y bueno, la ventaja de tenerlo también, en el Container Registry, es que de ahí, puedo hacer deploy, en cualquiera de los otros servicios, que, que soportan contenedores de Azure, ¿no? En este caso, Occupy App Service, pero podría ser, un Container Instance, podría ser Kubernetes, está Service Fabric, y hay varios servicios, cada uno con sus ventajas, y desventajas, pero que todos pueden tomar, los recursos, directamente, dentro de, el Container Registry. Este es como, parte del flujo de, lo que se puede hacer, y por eso es que, yo utilicé como intermediario, el Container Registry, también, con, con el tema de, GitHub Actions, podrían hacer el deploy, directo, al, al App Service, de hecho, dentro de las mejoras, que comentaron, igual hace un rato, para el tema de, de GitHub Actions, es que ya hay templates, que permiten publicar, directo a App Service, a Azure Functions, o a Static Web Apps, de Azure, para, cuando es Blazor, Que Blazor, que son aplicaciones, Web Assembly, ya se pueden publicar, directamente, desde GitHub Actions, de hecho, de hecho, el proceso es diferente, con un Static Web App, porque el Static Web App, tú le dices, a qué repositorio, se va a conectar, y él se encarga, de generar el GitHub Actions, no es de forma manual, como lo tuve que hacer yo, para este escenario. Esto es como parte de, de lo que se puede hacer, y bueno, pues, creo que, que de momento, hasta aquí, es como parte, de lo que quería mostrarles, no sé si hay, alguna pregunta, extra, algo que, que crean que valga la pena, entrar a detalles, digo, novedades, ha habido muchas, el tema de Net5, va fuerte, esta también, ya está ocupando, Entity Framework Core 5, tiene, varias mejoras, y creo que una de las importantes, es que ya soporta, relaciones, muchos a muchos, en ese caso, yo aquí, lo tengo todavía, con la versión anterior, donde había que hacer un truco, de poner uno a muchos, y luego, otra vez, uno a muchos, pero, aquí yo tengo una versión, que ya funciona, aunque no la metí, todavía aquí al control, donde ya se puede usar, con Entity Framework 5, la relación, muchos a muchos, con, con diferentes sintaxis, en este caso, como los IDs, no coincidían, me tocó hacer, un poquito más, complejo el código, pero ya se puede, lograr, y Luis Tejeda, los pipelines, de Azure DevOps, ya soportan, Net5, la verdad es que, supongo que sí, pero no, de hecho, no ha habido sesiones, de pipelines, como que parece, que el empuje, está yendo más, hacia, hacia el tema, de, de GitHub Actions, pero, seguramente, ya lo soporta, porque, ayer que fue el lanzamiento, de Net5, prácticamente, todo lo que han comentado, ya soporta, Net5, no hay, no ha habido algo, que comenten, que todavía no está, ya actualizado, entonces, seguramente, GitHub Actions, sí, y comentaban, que, en la sesión, de GitHub Actions, que mucha de la infraestructura, de los pipelines, de Azure, es la misma, que la de GitHub Actions, entonces, a lo mejor, hasta los, los hosts, de compilación, son los mismos, esa parte, también lo decían, que, de momento, no hay como un path, entre migrar, de uno a otro, si ya lo tienes creado, que, de hecho, los pipelines, de Azure, pueden invocarse, desde GitHub Actions, en caso, de que quieran crear, un esquema, híbrido, para no tener que rehacer, todo lo que, lo que ya existe, perfecto, entonces, pues, creo que ya no hay dudas, no sé, Jesús, algo que quieras, agregar, realmente, yo creo que, como bien comentan, ahí, en lo que han estado escribiendo, y en las preguntas, que nos han estado haciendo, da para mucho más, la verdad es que, una hora y cuarto, es muy poquito tiempo, nos encantaría aceptar, modelos mayores, cosas más, con, más, meternos un poquito más, hacia la parte de la base de datos, un poco más, hacia la parte de explotación, y demás, como tú decías, el desarrollo, también nos da para mucho más tiempo, pero, bueno, yo creo que, por el momento, cosas importantes, como comentaba Humberto, a nivel, a nivel de la base de datos, lo que nosotros podemos ir protegiendo, a nivel de la seguridad, del lado de, de la base de datos, del lado de desarrollo, también, cómo proteger, la parte de lo que serían, nuestras, las cadenas de conexión, la parte de cómo estamos haciendo invocación, en la parte de las APIs, etcétera, etcétera, entonces, yo creo que lo único, denme un minuto nada más, por acá, les voy a presentar rápidamente, tú, igual, mientras les voy a compartir, un evento que tenemos, por si alguien quiere unirse, es igual gratuito, que es este, la Latino Net, Online Net Conf, la TAM, que es como para replicar, parte de todo eso que, que han sido novedades, ¿no? Ahí, ya está la agenda para este sábado, pero son tres sábados, en ese evento, Jesús va a hablar de temas de, de DBAs, por accidente, de cuando un desarrollador pasa a ser DBA, yo voy a hablar de Proyecto TAI, Proyecto TAI, es un esquema, para hacer deployment en Kubernetes, para proyectos.net, ¿no? Que facilitan, todas las tareas de crear el Docker Compose, toda la parte de YAML, poder debuggear los servicios, la verdad es que está interesante, de hecho, este era uno de los proyectos, que estaba viendo hace un rato, y tiene una arquitectura, como la que comenta Jesús, Que da para muchos temas, y bueno, entonces, bueno, no voy a hacer esa una más sencilla, porque esta, hablaba más de, de otros temas, era complementaria a la de Proyecto TAI, pero va a estar bueno el evento, ¿no? Ahí hablaremos de Summer Informs, lo que se viene, de Net5, y muchas cosas, que han ido saliendo en estos dos días, y que van a seguir mañana. Es correcto, bueno, ahí estaremos en esta, este, cosa más, en nuestra propia NetConf, pero de Latinoamérica. Bueno, voy a compartir rápidamente nada más, de este lado, voy a quitar esta parte, mi estimado Humberto, y ahora, les voy a compartir, este, por favor, de este lado, esta, este, cosa más, este código QR, es para que ustedes, puedan estar, este, cosa más, yendo, a lo que sería, la parte de, que se escriban, dentro del tema, de Developers, la tab, ok, de un minuto por acá, déjenme ver, lo que les va a llevar a ustedes. Sí, son, son los, los cursos de certificación, que presentamos al principio, este, pues es el QR, para que, pues, si, si, no, no vieron el link, este, pues acá ya está, el mismo QR, ¿no? Son a través de DX, ajá, ahí está, justo se registran ahí, y pueden acceder a, a lo que son, este, todos los, los cursos gratuitos, que tenemos de, súper especializados, eso sí, este, de certificación, todos para certificaciones. Todos para certificaciones, entonces, ahí ya, como comentaba, pues, obviamente, por aquí ya tenemos esta parte de recursos, que nos está entregando, este, Isaac, y, pues, obviamente, son gratuitos, además, ¿no? Sí, sobre todo. lo mejor, lo mejor de ambos mundos, no sé si lo puedas poner ahí en el chat, esta imagen, creo que se pueden, poner en el chat. ¿Se pueden mandar imágenes? Mira, no sé. Según yo sí, creo que sí. Ahorita veo si, si no me estás mintiendo. Yo creo que no. Va, hagan sus apuestas. A ver. Sí, 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 no sé si la tecnología Microsoft. Ah, cierto, sí, sí, perdón, 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 no me acordaba. Sí, no, no, no me dejó ponerla. Pero bueno, ahí tienen el link, chicos y chicas. También recuerden que vamos a estar teniendo sesiones con Wiseline, esta solamente es la primera. Sigan, sigan buscando, este, es el principio de lo que confío que va a ser una gran, gran, gran colaboración muy, muy bonita. Y, por último, me parece que también tenemos un anuncio parroquial, de parte de Wiseline, este, aquí Cristi va a otorgarnos un link para, para, este, una encuesta, este, pues digo, obviamente nos sirve, tanto, tanto a ellos como a nosotros, ¿no? Este, eh, ya ves dice, Irving salve Microsoft, es correcto. Exacto. Ah, sí, es puro Microsoft, yo no sé nada más. Les acabo de poner también la URL, que es la de este QR que tienen por ahí, si pueden sacarle, obviamente, si le sacan un, un print screen, estaría genial, en caso de que no, este, pues, ya les puse la URL, y listo, ¿no? Perfecto, entonces, eh, no sé si por ahí van a, 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 iban a, a mostrarles algo, no sé qué, era lo que decían, en lo que contaban. Sí, eso, eso me, me dijeron, pero, no sé, los humanos, los humanos mienten, váyanse acostumbrando. No sé, este, cosa más, nos mintieron como, nos mintieron como un niño. Sí, bueno, digo, vamos a seguir acá, este, más que nada, bueno, muchísimas gracias, Jesús, muchas gracias. Ah, ya, ya puse el del forums. Ah, está ya, ahí ya puso, esta parte de, oigan, muchas gracias, muchas gracias a, pues, ahora sí que, por su tiempo, por estar aquí, a todos los asistentes, ya está ahí el forums, para que nos den, su feedback, porque siempre, pues, es bueno seguir mejorando. Sí, claro. Porque, pues, ya, ¿verdad? Ahora sí que, a, a descansar. Sí, a descansar, a seguir chameando quienes lo tengan que hacer. O a seguir chameando también. Ajá, los side projects que tengan de código, no sé, pura gente. Eso, sí, sí, cierto. Somos ustedes. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, muchas gracias, Humberto, por hacer espacio, este, para, para estar acá, y también muchísimas gracias a todos los asistentes que están aquí. Muchas gracias, Weisdine, por la plataforma. Este, y pues, bueno, vamos a seguir con esta colaboración, como decía, esta fue solamente la, la primera. Entonces, pues, estén pendientes. Estoy, estoy seguro que vamos a seguir haciendo esto por, por mucho tiempo. Perfecto. Ahí preguntaban de recursos para aprender Azure, pues, la lista que compartió, este, Isaac, que les llega el newsletter, y bueno, igual nuestros canales. Ahorita les comparto mi canal de YouTube, y ahí tenemos, muchas sesiones que hemos dado en conjunto de, de temas de Azure. Algunos, obviamente, ya se quedaron obsoletos, porque esto evoluciona muy rápido, pero tratamos de ir haciendo, de acuerdo a las novedades, Como en este caso, esta sesión, creo que la mostramos ayer en la mañana, para otro evento muy parecida, y ya se quedó obsoleta, ¿no? Con eso de que salió Net5. Entonces, ya a ustedes les tocó una versión, que ya está actualizada. Así es. De hecho, si por ahí ustedes de repente, como que, ven que se está cayendo YouTube, o algo, se cayó YouTube, entonces. Sí, ahorita que estábamos en la sesión, lo tiró Jesús. No, no, de hecho se cayó, se cayó YouTube, por si cualquier cosa, no se preocupen, no se espanten, no es que no existan los canales, lo que pasa es que se cayó YouTube. Bueno, listo, muchas gracias por el tiempo, a todos y todas. Y sí, súper, sí, sigan mucho a Humberto y a Jesús, les juro, están como en todos lados. Jesús está en la sopa, lo encuentro luego. No, y siempre es contenido muy, muy valioso. Síganos ahí, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, por allá, siempre estamos ahí posteando cosas interesantes. Y muchos memes. Ahora te faltaron memes, Jesús. Sí, pero pues, para la siguiente, les hacemos una charla con puros memes. Ahora para la de la netconf. Ándale, en esa, hacemos una charla de puros memes, nada más. Ok, perfecto, bueno, pues, muchísimas gracias, gracias, Cristi, por la invitación. Isaac, como siempre, nos vemos. Nos vemos, gracias. Gracias, como siempre, me despido, Jesús Gil, Doctor Udo Sequel, gracias totales. Hasta la próxima. Gracias a todos y todas, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.